Hoy os proponemos unas muy buenas ideas para regalar y además con grandísimos descuentos. Todos los precios los podéis encontrar en nuestras tiendas o en nuestra tienda online mamut.es y cuidado que hoy habrá chiste al final del vídeo. Scott Premium y Premium Plus. Un buen culote de invierno es un regalo que siempre se agradece en los días de frío. Hemos elegido dos de la marca Scott para enseñaros. Primero os enseñamos el Premium Plus con un 39% de descuento, lo podéis conseguir ahora por menos de 100 euros. Fijaos qué detalles, tiene un recubrimiento de teflón repelente que hace resbalar el agua, la nieve o el barro. En las rodillas dispone de membrana cortaviento proporcionando más protección en la articulación. Las costuras son planas por lo que evitan fricciones con la piel, tirantes de tejido mesh y mirad la badana Premium anatómica, altamente transpirable y con el acolchado donde debe estar, en el apoyo de los isquiones y para mayor comodidad al ponerlo o quitarlo, cremalleras en las piernas con funciones top, ribete reflectante y costura lateral también reflectante. Un culote de alta calidad a un precio inigualable. Y aquí os mostramos a su hermano pequeño, el culote Scott Premium más económico pero sin tejido antiviento ni el tratamiento repelente. Como podéis ver también cuenta con la misma badana Premium, costuras planas y ribete reflectante en la cremallera inferior y también os lo ofrecemos con un 39% de descuento hasta agotar existencias, puede ser vuestro por menos de 75 euros. Chaqueta Mavic Inferno y para protegernos el torso del frío os presentamos la chaqueta Mavic Inferno y la verdad que hace honor a su nombre. Una chaqueta tejida con softshell y aislamiento Primaloft en los puntos clave y balaclava desmontable para mantener el cuello y la cabeza caliente vayas donde vayas. Las ligeras fibras multidiámetro Primaloft Sport proporcionan un aislamiento superior, gran durabilidad y secado rápido. Climavent ofrece impermeabilidad, ventilación y evacuación de la humedad manteniéndote fresco y seco. Costuras ergonómicas que rodean los cortonos del cuerpo reduciendo el rociamiento y aumentando la movilidad. Puños ergonómicos Ergo Cuff. Cuatro cremalleras de ventilación para controlar nuestra temperatura y un bolsillo en el pecho y otro trasero de lado a lado. Seguro que muchos pensáis que puede costar 200 euros o más y estáis en lo cierto pero ahora en Mammut la podéis encontrar hasta agotar existencias por menos de 110 euros. Chaqueta Mavic Atena y para las chicas os presentamos la Atena, una chaqueta increíblemente cómoda y versátil específica de mujer. Ofrece un muy buen equilibrio entre el aislamiento térmico y la ventilación. Observar la cremallera en forma de S y estas otras dos en las mangas para controlar la transpiración y la temperatura en cualquier condición. Para una buena adaptación el tejido en la zona de las axilas es elástico. Consta de elementos reflectantes distribuidos por toda la prenda para una máxima seguridad y por supuesto cuenta con Softshell y Climavent tecnología que nos permitirá ir en las condiciones óptimas para pedalear sin pasar nada de frío. Dispone de un bolsillo frontal con cremallera y tres traseros y ahora os la podemos ofrecer con un 50% de descuento por menos de 75 euros puede ser vuestra y además la podéis elegir en morada o negra. Culote Mavic Atena y para acompañar la chaqueta Atena os traemos el culote Atena, un culote para ellas que os ofrecerá una sensación de pedaleo muy confortable gracias a la badana exclusiva Ergo 3D Woman y al diseño de la zona de la cintura. Además es muy cómoda por el tejido skin power, se adaptará perfectamente a las piernas y ofrecerá un confort de temperatura continuo. No lo para conseguir uno, algo muy difícil de igualar. Chaqueta Gore Phantom 2.0 ¿Quién dijo viento? Esta chaqueta de Gore Bikewear es la combinación perfecta entre cortaviento y transpiración, además de su resistencia al agua ya que repele la lluvia y la nieve. Su tejido windstopper Softshell ofrece la libertad de movimiento necesaria para cualquier actividad que te propongas. Y lo mejor de todo es desmontable, puedes salir por la mañana con frío y cuando aparezca el sol quitar las mangas y convertirla en un mayot cortavientos Gore. La parte trasera cuenta con tres bolsillos para guardar lo necesario, entre otras cosas las propias mangas. Tiene ribetes reflectantes distribuidos por toda la prenda y la podemos encontrar en dos colores, el blanco naranja y el verde amarillo. Esta estupenda dos en uno la tenemos disponible por menos de 133 euros gracias al 30% de descuento que le hemos aplicado. Y acabamos con una sonrisa, doctor en las últimas semanas me encuentro más gordo y feo que tengo, dice pues tiene usted mucha razón. Si os han gustado las ofertas, os ha gustado el chiste, os agradecemos siempre el me gusta y nos vemos en el próximo vídeo, no faltéis.